ajá diantre pues ya estamos aquí y el que viene a guadalajara y no se sube a roler una calandria es como si no hubiera venido diantre así que me voy a echar un paseíto en una calandria aquí con mi amigo antonio ven a dar a mi casa antonio esto es una calandria verdad bueno pues parece más un caballo pero que así se le dice a toda la carretería bueno pues cuando nos hemos hecho una vuelta ya está vamos a hacer una vuelta aquí con ay 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 le voy a dar un beso en el sacaxí al diantre y eso es lo que quiere ver quiere su besito el diantre seguimos aquí en el recorrido aquí por las calles de guadalajara jalisco las personas que viven aquí han conocido un poco de la raíz de tabaqueña ya les hablamos del pozol del pelagarto del mismísimo pelagarto y pues ya les ha gustado el proyecto de la chotería oye antonio que tiempo lleva ya en este rollo de la calandria ya 13 años o sea que desde burrito ya ahora le dio si siento sé que tienes como unos 30 años ya entre oye tiene mi edad oye trae esto atrapa sueño ahí para que atrape los sueños para que atrape a choto vas a atrapar aquí oye si sabe que es el choto ahora el choto no sabe o el joto ajá bueno pues es lo mismo nada más que aquí en el centro del país siempre se le dice joto ajá andale allá este en la zona de allá en el sureste o en veracruz todo eso le decimos bueno más en trabajo le decimos que vienen siendo lo mismo el caracol el caracol si sabe que es el caracol sabe que es el caracol bueno allá los caracoles le decimos por ejemplo los hombres que se creen macho pero realmente son joto y de eso si se esconden atrás de una barba hay uno que se si mira hay uno que se esconde se esconden manejando una calandria y tiene el nombre del caballo ese porque debe tener su nombre digo yo juan juan fíjate ese se llama juan y tú te llamas antonio o sea que es juan antonio juan antonio así llama mi papá así llama mi papá así llama mi papá le mando un saludo allá mi papá hasta aquí no pa alpa de menos tabaco somos de tabaco oye y todos los días le haces a la chamba aquí de la calandria diario eh además con diferentes caballos pero diario venimos nosotros ah o sea que juan juan como se llama tu caballo no este no 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 todos los días pues no no trabaja diario tengo tres caballos uno para cada día los estamos compartiendo ah yo pues ya decía yo todo imagina el pobrecito todos los días hay que darle su reposo también que descanse en dos o tres días qué hiciste pues oye diantre diantre es una expresión que nosotros usamos en tabasco por ejemplo decir por ejemplo qué hiciste juan en vez de decirte juan pues yo te puedo decir qué hiciste diantre un saludo pues aquí si te fue que después y nos comemos nosotros la S si parecemos chocos parecemos no parecemos cubanos venezolanos bueno ya ahorita ya como con el gobierno que ganó ahora que es de allá de tabasco el Andrés Manuel pues dicen que somos venezolanos ya pues ahora van a ser venezolanos todos y de hoy déjame decirte que otro chavo no que otro chavo guapo también que nos hemos encontrado Nato ya se cansó ya saben que Nato siempre anda abriendo la boca el día entre este pero viene muy contento Nato con el recorrido que hemos hecho aquí en Guadalajara este aquí tenemos una señora que tal buena tarde la señora que viene saliendo del trabajo me imagino yo o de un algún otro lugar impresionante ha de decir la señora si salió de allá oye y no te ha pasado que algún día te atraviesas aquí tú y te vaya aplastó un diandre no pues hay que voltear para los lados también para ver dónde sí porque yo creo que ese caballo no trae retrovisor bueno pues ya aquí nos vamos a agarrar para acá porque vamos a dejar a nuestro amigo Juan Juan que maneje Juanito ahí oye eso que suena ahí que? tu claxon ah ese es tu claxon suénalo eh? trae claxon también el diandre este bueno vamos a dejar a Juan que maneje porque si no nos vamos a chocar verdad diandre? sí saludos a Tabasco dile saludos a Tabasco de Guadalajara ahí está diandre ay lo amo ay está el bebé de la chocacaciana muñeca muchas gracias saludos a Tabasco adiós saludos a todos hola quisiste saludos allá todos bonitos Guadalajara de su corazón de Tabasco un besote a todos de diandre adiós muchas gracias jajaja ahí está la gente bonita que le encanta la chotería y tal que suena el claxon de mi amigo hola diandre el templo expiatorio mire que bonito este de data de que año? 1800 1897 mira ajá diandre bueno pues ya llegamos ya del recorrido ay me duele el sacaxi ya llegamos aquí ay que nos llevamos ayúdame pues diandre que tengo una vieja que está bajando aquí con las raíces y costumbres de nuestro pueblo así que venlo a visitar y ya vieron diandre pues aquí estamos finalizando este recorrido por la gran ciudad diandre hermoso estado de Guadalajara Jalisco así que muchas gracias a todos por seguirnos un beso en el sacaxi y nos vemos pronto adiós y y y y y y